Smoking para una boda formal en la noche, protocolo de alta etiqueta. Hay cuatro diseños de smoking. Este que vuelve nuevamente a resucitar es el smoking de la solapa redonda que va en seda. Un solo botón, los detalles de los ribetes de los bolsillos en seda, igual acá. Y hay dos formas de manejarlo. Es con la tapa, como lo vemos acá, o también, si lo desea, solamente con el ribete. El chaleco, que es una opción para llevarlo. También se puede llevar sin chaleco. La camisa con botonadura de lujo. Y hay dos formas también de poder lucir este diseño de smoking. Que es con el corbatín negro o blanco, o plateado. O la corbata blanca en seda lisa del galán. Igual vemos los detalles de los botones que van forrados, tanto aquí, como en el puño. El pantalón, también con la botonadura, perdón, con la pretina forrada en seda ajustable. El cordón muy sutil, la vena en la pierna. La camisa puño doble para mancorna. Entonces, está solapa redonda, o la solapa clásica, delgada, de un solo botón. O la solapa en punta, en seda. O el smoking, que vuelve mucho el cruzado con los detalles en seda. Para bodas, de protocolo muy formal, en la noche. Y, como lo dije anteriormente, mucho el brillo en los trajes. Estas son sedas españolas, que son ideales para los smoking.